Si tú me dieras esa dicha de besarte, te formaría un altar para adorarte. Dámelo sin temor, yo, yo puedo amarte. Buenas noches, amiguitas y amiguitos. Pues, estamos en mi sección literaria de este día 29 de julio ya. Estamos a unos días de que termine ya nuestra fiesta patronal 2022, ya que termina el 4 de agosto. Bien, pues, vamos a decir un poema de Zaguayo con el fondo musical de Blanca Lluvia, Girarte, Mujer de Belleza y Arte. Y dice así, si a mi Zaguayo no viera, la muerte mejor quisiera, porque al fin de que sirviera, no mirara mi ciudad. Mi ciudad que es tan bella, tan brillante como estrella. O la luna en su llegar, además, allá en la altura, se ve la linda figura de mi Padre Cristo Rey. Mi Zaguayo, siento miedo que muriera y no volviera a tu tierra, a tu tierra aumentar. Con mis carnes ya hechas polvo, unos gramos, unos gramos, Pusimba. Gracias, amiguitos, es una voz muy bonita de esta excelente cantante zaguayense, Lluvia Blanca, Girarte, Mujer de Belleza y Arte. Esa, esa canción que le escribiera yo, y que ha tenido tanto éxito, vamos a ver si hacemos la pista con Mariachi, para ver quién se la canta. Quiera Dios que sea, y que hermosa mujer, y que hermosa voz, a ver si la alcanzan a apreciar allí. En la música que llevó para quedarse, escuchamos a Lluvia Blanca, Girarte, Mujer de Belleza y Arte, quien nos cantó esta hermosa canción. Bien, pues vamos a escuchar al profesor Luis Moreno, el ruiseñor. Profesor, regálanos algo de lo tuyo. Acabemos este juego de este gran cantautor michoacano, mexicano y del mundo. Vamos a ver si YouTube nos la manda. Vamos a ver, vamos a ver. En la música que llegó para quedarse, escuchamos al profesor Luis Moreno con esta hermosa canción. Adelante, profesor. ¿Cómo que no me quieres si siempre andas detrás de mí? ¿Cómo que ya te enfado y no me quieres ni sonreír? ¿Cómo que ya te enfado y no me quieres ni sonreír? Sabes que yo te quiero y tal vez por ello me haces sufrir. ¿Cómo que ya te enfado y no me quieres ni sonreír? Ya vámonos amando para estar siempre juntos los dos. Y no estar con secretos y con mentiras de poco amor. Acabemos este juego de estar distantes los dos. Ya vámonos con el juego... Que nos embriaga el amor Acabemos este juego De estar distantes los dos Llamémonos por el juego Que nos embriaga el amor Ahora sí, lo nuestro va en serio Y se acabó el juego Claro que sí, profesor Ya no estaremos distantes Ahora estaremos juntitos por siempre Ahora que vengo a verte Para aclarar nuestra situación Quiero que me comprendas Y que me entregues tu corazón Qué lindo convencerme Que tú me quieres con gran fervor Y digas que me amas Y que no existe una condición Acabemos este juego De estar distantes los dos Y amémonos con el fuego Que nos embriaga el amor Que nos embriaga el amor Que nos embriaga el amor En la música que llegó para quedarse Interpretó Luis Moreno Esta hermosa canción Saludos, feliz noche Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!